Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relajé El pinto labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejarme de dos Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se va bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trincos Sola la hace, sola la paga Donde otra la que esto se apaga Estoy llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relajé El pinto labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone care mala O me rellena los paines de bala Y hasta le la corté en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mío Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando No, 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 no Gracias por ver el video.